Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Arte de Julieta, yo soy Yuli y el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta lámpara o esta pantalla para lámpara no se pierda en ningún detalle el resultado es muy bonito muy original y muy sencillo así que disfruten de el vídeo bueno, esta lámpara, una lámpara que tenía en la mesita de noche de mi habitación ya está un poco manchada y quiero darle un cambio se me ocurrió hacerlo y como sé que me están siguiendo y les está gustando mi trabajo entonces no quise ser egoísta y he querido mostrarles el trabajo lo primero que vamos a hacer por supuesto es quitarle toda la cinta bueno luego que le quito toda la el forro que llevaba la lámpara está llevando una cinta algunas llevan telas otras llevan algún tipo de cartón le he puesto las cuerdas en la parte más alta le he puesto 42 de cuerda de 2 milímetros he decidido ponerle una cuerda fina porque la la más gruesa de 4 o de 5 se iba a ver muy muy ordinaria y se supone que es como una lámpara pequeña que puede ser para un para una mesita de noche mejor que sea una cuerda más delicada entonces bueno les he adelantado este paso que ya ya sabemos cómo hacer y vamos a trabajar toda esta parte de la lámpara con nudo cuadrado con nudo cuadrado toda toda la parte de la lámpara la vamos a hacer con nudo cuadrado así que bueno yo voy trabajando y le enseño el cuando lo tenga más adelantado recuerda suscribirte a mi canal déjame tu comentario a ver si te gusta este nuevo proyecto me gustaría saberlo y comparte con tus amigas con tus amigos y le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores les agradezco que me elijan y dar me gusta compartir visitan mis redes sociales en la cajita de información dejo todos todos los datos de mis redes sociales ya en esta parte se ve un poco adelantado lo que he hecho es nudos cuadrados estoy trabajando en esta parte podemos hacer toda la línea de arriba luego seguir con la segunda la tercera y así todo pero para no estar dándole la vuelta a la a la lámpara voy a hacer esta parte y y luego le voy dando la vuelta poco a poco toda la pantalla la vamos a cubrir con nudo cuadrado se pueden hacer otros nudos pero es la primera que hago y la quería hacer así si les gusta me lo dejan en los comentarios y más adelante puedo hacer otra puedo hacer la otra de la mesita de noche porque para la mesita de noche quedan muy bien y puedo hacer la otra me lo dejan en los comentarios este esta técnica realmente además de relajante es una idea extraordinaria para para decorar la mucha frescura a las casas además si se hace en diferentes colores colores vivos se puede hacer en colores vivos se pueden hacer colores oscuros yo he decidido hacerlo en este tono pero porque es la los tonos de la decoración de mi habitación pero pero los colores cada quien depende de la decoración que tenga lo puede hacer los colores que más le guste también se pueden hacer con trapillo también se puede hacer con lana ya es decisión de cada uno como lo quiera hacer entonces bueno amiga yo sigo aquí a ver cómo cómo concluye este trabajito bueno aquí ya se ve un poco adelantado como va quedando y si le doy la vuelta ya lo ha adelantado por aquí un poco más entonces vamos a llenar toda toda la pantalla ya me muero por verla terminada está quedando muy muy bonita espero que se animen a hacer también sus sus lámparas para la mesita de noche para para la mesa de del salón principal van a tener una pantalla única un diseño exclusivo hecho por ustedes mismas bueno ya he terminado de hacer todo lo que es la pantalla ahora procedemos con el siguiente paso vamos a meter todas las cuerdas hacia adentro y vamos a hacer el nudo simple nos vamos a imaginar que esto es una cuerda como si hiciéramos esto como si hiciéramos esto que lo hemos hecho ya en otras oportunidades esto pero lo vamos a hacer con esto lo que vamos a hacer es las metemos todas las metemos todas y luego que estén adentro comenzamos a hacer nudos es muy muy sencillo después que estén adentro pasamos por encima y tiramos pasamos por encima y tiramos y eso lo vamos a hacer alrededor de toda la pantalla va a quedar hermosísima recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram el arte de julieta y en facebook julietas complementos ahí puedes ver mis trabajos ahí puedes ver mis diseños y subo vídeos todas las semanas trato de subir dos o tres vídeos semanal bueno ya que estoy terminando esta parte le repito un poco como es el proceso están en la parte de adentro de de la barra esta pasamos por encima y cuando lo vamos a tirar no lo vamos a tirar así sino que lo vamos a meter por acá ahí es donde vamos a conseguir presionar repito metemos y tiramos por acá puedes parar el vídeo las veces que lo consideres necesario por encima y cuando tiramos por acá y así hasta que lo que lo hagamos por todo el alrededor ya he ido adelantando un poco esta parte ya lo que he hecho este esto lo vamos a hacer por todo el alrededor vamos a coger yo lo he comenzado y la lámpara tiene estas varas que hubo en la circunferencia de abajo con la circunferencia de arriba entonces he cogido la primera de esta con la primera de esta 4 4 4 4 voy a coger esta voy a hacer 3 nudos cuadrados 3 nudos cuadrados luego 2 y luego 1 y ese va a ser el detalle que le va a quedar a la lámpara como colgando el diseño se lo puedo dejar por ejemplo yo puedo elegir dejarlos así y cortar cortar por aquí y ya dejarlo así pero además de que que me queda cuerda disponible quiero darle ese detalle ese detalle bonito bueno le he dejado como puedes ver he hecho 3 2 y 1 y he dejado estos dos a los lados porque con estos dos voy a hacer este nudo simple este detalle de acá voy a hacer primero con el de la izquierda si te gusta este vídeo déjamelo saber compártelo con tus amigos si haces tus propias lámparas etiquetame en una foto en el instagram o en el facebook estaría muy muy contenta de ver el trabajo que has hecho yo decidí hacerle este pero tú lo puedes hacer diferente como como te guste más muy bien este proceso lo vamos a hacer dos veces como ven aquí pueden ser tres también pero yo lo voy a hacer dos veces y lo vamos a hacer por todo el alrededor de la lámpara bueno amigas amigas y amigos ya estamos llegando al final esta es la última parte dejo uno por un lado otro por el otro lado y comienzo aquí mis tres nudos cuadrados esto está quedando muy muy bonito más de lo que me imaginaba ya tenía días mirando esta lámpara y pensando que le iba a hacer tengo otra pero si si le voy a hacer también un diseño en macramé no lo voy a hacer igual es que cuando hago un trabajo aunque me guste mucho no me gusta hacer dos iguales me gustan que sea que sean diseños exclusivos y bueno quien no tiene una lámpara en su casa que ya no le guste que ya esté aburrido de verla muchas tenemos lámparas en casa muchos tenemos lámparas en casa y esto es una técnica maravillosa para darle ese toque hecho a mano y se lo podemos hacer también para la habitación de los niños para la habitación de una niña en color rosa o en color fucsia por ejemplo o si la habitación principal tiene un toque de rojo o o de color color vino creo que el toque de color es fundamental combinarlo combinarlo también con la temporada yo ahora lo estoy haciendo con este tono porque estamos en españa en primavera pero cuando llegue por ejemplo la temporada de el otoño o el invierno entonces trabajaré con otros tonos el macramé no es sólo para el verano el macramé se puede usar en cualquier época del año además que puede variar tanto el uso no sólo para cortinas como en los años 60 y 70 que sólo se hacían cortinas ahora no bueno ya esto lo he terminado ahora lo vamos a cortar pero qué bonito se vería una lámpara colgada verdad así con este diseño creo que me lo voy a pensar voy a hacer una lámpara colgada que le quede esto así ahora voy a cortar lo voy a cortar muy muy regular así como se ve en esta parte así lo voy a cortar y después que lo corte lo voy a le voy a cortar abrir las hebras entonces esto lo voy a cortar para mantener un poquito de de coherencia en el corte voy a tomar uno de cada lado y corto sin ninguna medida específica sólo que tomo de cada lado y son alrededor de 10 centímetros y corto sin medir sin sin ninguna precisión luego que corte entonces voy a a desenebrar aquí y así lo voy a hacer por toda la lámpara bueno y aquí tenemos el resultado final de esta lámpara que aunque el corte se lo hice digamos un poco irregular a la vista se ve bastante bastante parejo está está muy bonita esta lámpara está es un diseño totalmente diferente y espero que les haya gustado espero sus likes y que compartan con sus amigos vamos a ver vamos a encender wow qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita quedó esta lámpara está realmente hermosa para ponerla en una mesita de noche yo la voy a acompañar con este libro que me compré bueno estamos en la semana del libro y vamos a ver no lo he comenzado todavía pero para ponerlo en la mesita creo que está muy muy bonito gracias por acompañarme a hacer este diseño y y espero que les haya gustado mucho compartan y suscríbanse para que reciban notificaciones de nuevos vídeos no 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 Gracias.